Listo mi gente, aquí vamos a realizar este ejercicio en el cual vamos a sacar la media, mediana, moda y rango. Aquí yo les presenté los signos, media, también se lo conoce como media aritmética o también como promedio. El símbolo de mediana, el símbolo de moda y el símbolo de rango. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente, en una encuesta se consultó a un grupo de familias cuántos hijos tenían. Los datos proporcionados fueron, aquí tenemos los datos proporcionados, 3, 5, 0, 6, 1, 3, 2, 1, 3. Entonces, para sacar lo que es aquí la media aritmética o media, no es necesario ordenar los datos, como lo vamos a hacer aquí. Usted sumando y dividiendo para la cantidad de datos es suficiente. Pero aquí vamos a ordenarlo para aquí ya verificar cuál es la mediana. ¿Ya? Entonces, mucha atención. Ordenamos los datos de menor a mayor. Tenemos el 0, 0 más, tenemos el 1, 2, 1, ¿verdad? 1 más 1. Tenemos el 2, ¿cuánto 2? Solo un 2, más 2. ¿Cuánto 3? 1, 2, 3. Más 3, más 3, más 3 y más 3, tenemos, ¿verdad? 4, no tenemos ningún 4. Tenemos el 5, un 5, más 5 y más 6, ¿verdad? Más 6. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verificamos si tenemos los datos aquí ordenados. Los 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Empezamos a sumar. ¿Cuánto es? Lo vamos a hacer aquí abajo. Sumamos. 0 más 1, 1, ¿verdad? 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10. 10 más 3, 13. 13 más 5, 18. Y 18 más 6, 24, ¿no? 24. ¿Cuántos datos tenemos? 9, ¿verdad? Lo contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos. Y lo vamos a dividir para 9. 24 entre 9. ¿Cuánto es? Lo vamos a hacer por aquí. 24 entre 9. 24 dividido para 9. Juegimos dos cifras, ¿verdad? 24 aquí es a 2. 2 por 9 es 18. 18 para llegar a 24. A 6. Ponemos una coma. Ponemos un 0. 60 dividido para 9. A 6. 6 por 9. 9 es 9 por 6. 54 para llegar a 60. 6. La niña va a otro 0. 60 entre 9 a 6. Y así continúa, ¿no? Entonces quedaría 2,66. 2,66. 2,66. Viene a ser nuestro promedio. ¿Ya? Ahora. Ahora. Vamos a calcular o vamos a sacar la mediana. La mediana consiste que en un conjunto de datos ordenados. El número que se encuentra en medio viene a ser la mediana. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a corroborar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4. Y nos quedó este número de aquí que está en medio, ¿sí ven? Entonces, este viene a ser la mediana. La moda. La moda es el número o la frecuencia que más se repite. ¿Cuál es el número que más se repite? El 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, la moda viene a ser el 3. Y el rango es el número mayor con el número menor se van a restar. 6, menos 0, 6. Entonces, el rango viene a ser 6. El rango, vuelvo a repetir. El rango es el número mayor con el número menor se va a restar. 6, menos 0, 6. Y eso es todo. Así de fácil, así de sencillo. Espero que hayan comprendido. Sin más que decir, bendiciones para cada uno de ustedes. Chao.